Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Si esta es la primera vez que se pasan por aquí, no olviden suscribirse. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar una receta que nos pidió Pati Valencia. Pati, muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por la sugerencia, te mando un enorme beso. Y bueno, esta receta va para ti con mucho cariño, así que el día de hoy vamos a preparar unas enchiladas potosinas, así que vamos a comenzar. Y los ingredientes que necesitamos el día de hoy son 300 gramos de tortilla, un pedazo de cebolla, un diente de ajo pequeño, dos papas, 150 gramos de chorizo o longaniza, 80 gramos de chile guajillo, un poco de crema ácida, queso panela, aceite, sal, pimienta y agua. Así que vamos a comenzar. Para comenzar con la receta del día de hoy, lo que vamos a hacer es pelar nuestras papas. Y una vez que hemos terminado de pelarlas, entonces ahora solamente las estoy cortando en pedazos medianos para llevarlos a cocción. Y entonces de esta manera le va a llevar un poco menos de tiempo, así que voy a terminar de cortarlas para ponerlas en la olla. Una vez que tengo ya de esta manera las papas, entonces ahora lo que vamos a hacer es agregarle sal, agregar pimienta y finalmente vamos a agregar suficiente agua. Y de esta manera lo vamos a llevar a la estufa a fuego medio hasta que estén bien cocidas. ¿Cómo sé que ya están bien cocidas? Bueno, pues cuando tomo un tenedor, pico alguno de los pedazos de papa y si ya atraviesa con facilidad, quiere decir que ya están. Así que vamos a llevarlas. Y mientras esperamos a que nuestras papas estén listas, lo que vamos a hacer es que ya tengo aquí los chiles ya sin el cabito. Entonces solamente los vamos a agregar en una olla y les vamos a poner agua para llevarlos a la estufa para que se ablanden. ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar que se ablanden? Bueno, pues entre 5 y 7 minutitos. Así que vamos a llevarlos a fuego alto para que podamos continuar. Han transcurrido 5 minutos y medio y nuestros chiles ya están blanditos, como pueden darse cuenta. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregarlos en el vaso de nuestra licuadora. Y ahora solo voy a agregar el diente de ajo y el pedazo de cebolla. Ahora vamos a agregar alrededor de 100-150 mililitros de agua. Vamos a agregar también un poco de sal. Y también un poco de pimienta. Y ahora sí, ya estamos listos para llevarlo a moler. Ya que tenemos de esta manera el chile guajillo, entonces ahora lo vamos a pasar por un colador. Porque necesitamos quitarle todos los pedacitos de piel. Entonces voy a quedarme aquí hasta terminar de colar todo el chile guajillo. Como pueden ver nuestras papas ya están listas. Ya atraviesa con facilidad el tenedor. Y también ya he puesto a calentar de este lado una olla. Que es donde vamos a terminar de preparar la papa. Así que voy a quitarle el agua a la papa para que podamos continuar con la receta. Ya está caliente la olla. Entonces ahora lo único que vamos a hacer es, ya tengo aquí la longaniza o el chorizo. Y solamente les vamos a quitar esta parte que lo cubre. Y lo vamos a agregar a nuestra olla. Y vamos a separar toda la longaniza para que nos queden trozos más pequeños. Y hasta que esté cocida. Ya le he quitado el agua a las papas y la he puesto en este recipiente. Mientras la longaniza está terminando de cocerse. Recuerden que hay que estarla moviendo con regularidad. Y bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir desbaratando las papas para hacer un puré. Y recuerden que durante este proceso hay que ir agregando pimienta. Y también hay que ir agregando sal. Así que voy a terminar de hacer el puré para que podamos terminar de cocinar nuestras papas. Como pueden ver ya está cocido el chorizo. Entonces ahora ya tengo listo de este lado el puré. Así que se lo voy a agregar. Voy a mezclar para que se incorporen perfectamente bien. Y solamente voy a dejar minuto y medio más al fuego la papa con el chorizo. Una vez que ya se ha incorporado y que lo tengo de esta manera. Entonces ahora sí ya está más que listo para que podamos rellenar nuestras enchiladas potosinas. Bueno y el siguiente paso es, ya tengo aquí un sartén muy caliente. Entonces ahora le voy a agregar suficiente aceite. Y lo que vamos a ir haciendo es ir pasando las tortillas por nuestro chile guajillo. Que como pueden ver ya lo tengo aquí. Vamos a remojar. Y con mucho cuidado vamos a irlas llevando al sartén para freírlas. Y ahora solamente la vamos a dejar 40 segundos por cada lado. Para irlas poniendo en nuestro plato. Y entonces una vez que ya tenga todas las tortillas que voy a necesitar. Ya estaremos listos para rellenar. Así que voy a quedarme aquí terminando las tortillas. Y ahora llegó el momento de emplatar nuestras enchiladas con las manos muy muy limpias. Porque las tortillas pues obviamente como están remojaditas. Están muy muy suavecitas y se rompen con facilidad. Entonces lo único que vamos a hacer es ir tomando las tortillas. Vamos a poner un poco de relleno. Y una vez que ya la tenemos así simplemente la vamos a cerrar. Y una vez que ya termina de servir las enchiladas que quiero. Entonces ahora vamos a agregar de crema. Y queso. Y de esta manera ya estamos listos para probar y ver que tal nos quedaron. Y como pueden ver ya hemos finalizado la receta del día de hoy. Y ya tengo aquí mis enchiladas. Entonces este es el momento en el que probamos. Están deliciosas. Como pueden darse cuenta. Es como que la versión del pan vaso pero con tortilla. Y queda delicioso. De verdad que les recomiendo que la hagan. Pero bueno. Les recuerdo regalarme un me gusta si es que les gustó esta receta. Les recuerdo dejarme comentarios y sugerencias si es que quieren que les enseñe a preparar alguna receta. No olviden suscribirse a mi canal. Y bueno. Nos vemos hasta la próxima. Bye.